Muy admirable lo que está haciendo por ahí Darillán, que vamos a ver qué es lo que sigue pasando con ellos. Ojalá y no solamente sea un concierto, sino que sean varios, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de un tema algo controversial, amor o deseo sexual. ¿Será verdad o no que las relaciones sexuales antes del matrimonio afectan para una buena elección de pareja? Nuestra amiga Lucy Bo nos habla sobre no confundas amor con cama. Muchísimas gracias, hermosa. Bonito inicio de semana para todos. Tú, no confundas amor con cama. Este tema me parece por demás interesante, sobre todo para nuestros jóvenes de hoy que están bombardeados con tanta información al respecto y que los está llevando a vivir una sexualidad totalmente irresponsable, promiscua y hasta denigrante, restándoles mucha dignidad. Una de estas ideas erróneas es que el sexo es una necesidad vital. Mentira. Necesidad vital es comer, beber agua, dormir. A ver, tú cuando has visto a alguien muriéndose o en emergencias por falta de actividad sexual en un hospital, sin embargo, sí ha sabido de casos de personas que mueren de inanición o de deshidratación. El sexo es un apetito, un instinto al que Dios le dio ese toque de placer para hacernos copartícipes de su poder creador. Es decir, co-creadores con él. Enorme privilegio que hay que valorar en su justa medida. Si hoy te encuentras en una relación que te gustaría llevar al altar y que fuera para toda la vida y no sabes cómo hacerlo, la respuesta es muy simple. Vive un noviazgo casto. Todas las personas, religiosos o no, conocemos los mandamientos. Uno de ellos es el sexto. Estos no son lineamientos morales hechos por un hombre para molestar al prójimo o para negarles placeres. Estos fueron instituidos por Dios con el fin de que viviéramos en armonía y paz, y sobre todo en gracia y cerca de él. Además, estos tienen razones psicológicas de gran fondo y peso. No son prohibiciones, nada más porque sí. Cuando una pareja elige no vivir la castidad en su noviazgo, hay muchísimos riesgos y peligros como el no saber elegir a la persona indicada para compartir la vida. Lo voy a explicar desde un plano psicológico. Cuando una mujer entrega su cuerpo, la parte del cerebro que entra en funcionamiento es el cerebro límbico y no la corteza cerebral, quitándole así su capacidad de razonar y de tener pensamiento crítico con respecto a ese hombre que le ha proporcionado tanto placer. En ese estado, la mujer corre el riesgo de elegir al hombre equivocado, pues no es capaz de verlo con objetividad y hacer discernimientos como si este es el hombre que me conviene o no. Y cuando hablo de conveniencia, me refiero a si este es el hombre que me va a ayudar a llegar al cielo. De hecho, los amigos y familiares le dirán que este hombre no le conviene y le hará ver todos sus defectos como que es infiel, flojo, vicioso, etc. Sin embargo, ella lo va a defender a capa y espada porque no tendrá la capacidad de verle defecto alguno. Y en caso de que se lo llegara a ver, lo va a pasar de alto creyendo que no es para tanto. Y peor aún, tendrá el pensamiento erróneo de que ella con su amor lo cambiará cuando se casen. ¡Falso! Pero, ¿qué está pasando con esta mujer que no tiene capacidad de ver lo que los demás sí ven? Que su capacidad de discernimiento quedó nulificada y está tomando decisiones únicamente con sus emociones. Es decir, está como apentontada su inteligencia emocional. ¡Adiós! Entonces, creas o no lo creas, conviene esperar hasta el matrimonio. Eres más inteligente si dices no, vamos a esperar. Y decidete a vivir una relación en castidad. Me llamo Lucibón, búscame en las redes sociales como Lucibón, coach de vida y divorcio. Y nos vemos la próxima semana. ¡Bendiciones! Muchas gracias, Lucibón. Y bueno, pues sí, de verdad que es un tema muy controversial. Habrá quienes están de acuerdo, habrá quienes no lo están. Al regresar, el perrito que gana un premio Guinness. Ya verá por qué. Y bueno, pues sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!